Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes, los saludo y espero en Dios que estén muy bien, que se estén cuidando. La gracia de Dios en sus vidas. Esta noche tenemos un tremendo programa, esos programas que marcan tu vida. Escucharemos el testimonio de un joven que a la edad de 16, 17 años conoce a Dios, se ve con mucho dinero en una disciplina deportiva y de repente sumido en vicios, mujeres, en una vida descarrilada, lo pierde todo, cae en una depresión y llega al punto de quitarse la vida. Cómo Dios lo restaura, cómo lo levanta y se convierte en un gran cantante, en un gran hombre de Dios. Gypsy Veras comparte esta noche toda su vida con nosotros, así que no se lo pierda, quédese ahí y en breves instantes estamos de nuevo juntos en una entrega más de Vida Integral. Los espero. Bienvenidos mis hermanos nuevamente, qué alegría reencontrarnos en esta nueva edición de Vida Integral. Hoy con muchísima alegría y ustedes dirán, pero es que Hermes siempre está feliz, siempre nos dice eso. La verdad que sí, porque servir a Dios es la gran alegría de mi vida. Es mi gran motor. Y este primer bloque de este programa, la verdad está presidido por un invitado que a mí me llena de mucha alegría y si se puede decir de orgullo. Ustedes saben que yo siempre les digo, mis hermanos, que Dios lo dirige todo, ¿verdad? Que Dios es el motor de mi vida y que cuando buscamos a Dios, Él también va tras nosotros y procura ir en nuestro encuentro. Un día, conversando con una hermana de los medios, le dije, yo quisiera un testimonio de un hombre, un testimonio contundente, un hombre que haya sido quebrado por Dios y al mismo tiempo levantado, resarcido, si vale la palabra. Y ella me dijo, tú conoces a Gypsy. Y yo le dije, mira, sé de él porque es famoso, conocido, pero no sabía mucho. Y de seguro que usted dirá, Gypsy, sí, ¿quién es? Lo conozco. Les cuento. Entré en YouTube para buscar un poquito de la información de mi invitado, para hacer mi tareita. Y me encuentro con estas palabras diciendo, a los 16 años conocí la gloria del mundo, en otras palabras. Firmó con un equipo deportivo sumamente conocido, tenía dinero, fama, mujeres. Y acontece, como él lo dice, que su vida fue quebrada porque lo perdió todo. Sintiendo que lo ganaba todo, lo perdió absolutamente todo. Así quebrado y roto, Dios lo reconstruye y lo convierte en propiedad absolutamente de Cristo. Yo espero que me haya quedado bien. ¡Ay, santo! Bienvenido, mi hermano Gypsy Veras, de propiedad de Cristo. ¿Cómo estás? Casi te daño la entrevista porque me hace llorar. Esa introducción indignamente, porque uno se remonta, o sea, uno está escuchando todas esas cosas tan hermosas que está diciendo y uno se remonta y recuerda y reconoce que venimos de la nada, que no somos nada, ¿verdad? Sin Dios, porque con Dios lo somos todos. ¿Verdad que contento de estar en este hermoso programa? ¡Qué bueno! Con una entrevistadora, una presentadora, ¡wow! VIP. Gypsy, yo lo que soy es una predicadora, un aprendiz en estos menesteres. Pero el amor por Dios nos mueve, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Gracias por tus palabras. Yo me siento orgullosa, Gypsy, porque en parte de tu testimonio dices, de hecho tienes una canción que luego tal vez nos vas a hacer un poquito de ella, que habla de ese enamoramiento de Cristo. Yo siempre digo que cuando veo un hombre enamorado de Cristo, me quiebra el corazón. Así me considero, enamorado de Cristo. Amén. ¡Qué hermoso! Nosotros queremos empezar, Gypsy, dejándote las puertas abiertas para que tú nos cuentes un poquito de tu inicio, pero tal vez no tan desde niño, sino más bien del momento en el que conoces a Dios. Porque a mí me marca mucho el que en cada uno de mis invitados hay un común denominador. Ese toque que te sella y que no te deja devolverte. Yo lo decía en programas pasados. Que nos pasa a algunos y a otros no. ¿Qué pasa con Gypsy? Ese ser humano, el hombre de adentro, cuando conoce a Dios. Wow, tú dijiste una palabra muy poderosa que me tocó mucho, porque digo esto mucho, sobre todo cuando voy a predicar y predico a jóvenes principalmente, que digo que yo siempre cuento mi testimonio y es porque algo grande pasó en mi vida. O sea, si yo no he vuelto para atrás en estos ya 20 años que tengo de ese encuentro personal con el Señor, es porque algo grande pasó en mi vida. Y es que precisamente esas cosas del mundo, el béisbol, cierta fama, estaba comenzando a ganar dinero, muy jovencito, no tenía compromiso de mantener muchachos, me rendía muchísimo. Estaba como el hijo pródigo, disfrutando esa herencia, disfrutando y malgastando en el mundo. Y pasa que un día, en un periodo de tiempo, pierdo mi carrera de béisbol. ¿Cómo la perdiste? ¿Podemos saberlo? Bueno, yo firmé con el equipo de Tampa Bay y tenía muy buenos números, pensé que ese año me iban a subir de liga y lo que ellos deciden es cambiarme para otro equipo. En ese otro equipo, en mis primeras apariciones, fue muy bien todo. Luego parece que el manager no le caía muy bien. Lo que él me dejaba saber es que no quería saber de muchachos que vinieran de otra finca, de otro equipo, que él iba a ganar con su equipo. Y él le dio para eso, no me ponía, yo era lanzador, no me ponía a lanzar, duraba muchos días sin lanzar, me humillaba, decía, si de aquí, si tú quieres lanzar, de aquí hay que yo vaya a sacar el pinche, si tú estás caliente, yo te meto a lanzar. O sea, yo a veces con dos lanzamientos, con dos picheros, recuerdo que ahí estaba Guasón Brazoán, jugaba conmigo, y yo le decía a mi Rooming, apárenme dos pelotas y yo subía corriendo, pero no estaba debidamente caliente, exacto, en forma para lanzar. Esto fue maltratando mi brazo, además de que no le gustaba al manager, me dejaron libre. Ahí entonces comienza a venir... ¿Lo ves tú? Perdóname, ¿lo ves tú? Como que no le gustaba al manager. No, no, era literal, era declaradamente yo no le gustaba. Eso no es que yo lo veía así, sino porque ya él lo decía. Él lo decía y él lo hacía a propósito y me humillaba. Me mandaba a decir cosas con los demás compañeros, que no me quería ya, que iba a hacer todo lo posible de sacarme y así fue. Y esto trajo muchas frustraciones a mí porque aquí es muy difícil, sobre todo inclusive para un pelotero estrella de grandes ligas, cuando lo dejan libre, volver o firmar con otro equipo es muy difícil porque prefieren buscar un muchacho más joven que haya nacido de su finca, a irse, a menos que ya sea un pelotero muy, muy ambicioso, que no tenga ningún rastro o que esté entre un margen de edad. Porque ya ahora en estos tiempos cuando tú llegas, por ejemplo, tú ves un Robinson Cano, porque ya está entrando en edad, casi ningún equipo lo quiere o si lo toman le ofrecen... Por ejemplo, Robinson Cano filmó por un dólar. Él está jugando porque el equipo anterior le debe 45 millones y si se retira no le pagan ese dinero. Fíjate cómo lo humillan, cómo lo maltratan. Entonces, fíjate, en el caso mío, que yo apenas estoy comenzando mis sueños, vienen las frustraciones. ¿Tenías 16 años por ahí? No, no, ya cuando me dejan libre, ya yo tenía casi 20 años ya. Pero cuando comienzas este proceso, que vivías todas esas humillaciones, que vivías todos esos retos para... Bueno, yo había jugado tres años, casi cuatro años con la gente de Tampa y bueno, ya ahí tengo así como alrededor de 20 y algo de 20, 21 por ahí, más o menos. O sea, que ya estabas más maduro. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero cuando de repente te rebatan tus sueños, ahí yo creo que no hay madurez. Tú puedes tener 100 años y si te están rebatando, te duele igual. Entonces, ya dejo de producir dinero. Yo estaba, no niego, estaba viviendo una vida de mucho libertinaje, porque un jovencito, lo primero que hice era comprarme un carro, comprar ropa, usar de las marcas más caras. O sea, yo me gustaba estar en ese ambiente del medio, del jet set, de las cosas, cayéndole atrás a esos peloteros que sí ganaban millones, ganaban muchísimo dinero y que no estaba a mi nivel, pero yo quería ya entrar a ese nivel. Entraste como en esa carrera de... Sí, ya yo quería parecerme a ellos y ya yo me vestía como ellos, usando ropa de marca, gastaba mucho dinero en eso. Andaba en un carro lleno de música, todos los días buscaba un lugar, un centro nocturno donde iba a salir, saliendo con mujeres, mujeres diferentes. ¿Qué sentías en ese momento? Ese proceso, Gypsy, en el que estás vacío, pero no lo sabes, porque uno no se reconoce vacío hasta que tiene el encuentro, ¿verdad? Con Dios que uno como que abre los ojos, ¿cómo vivías ese tiempo mientras llega el encuentro con Dios? ¿Te dabas cuenta? ¿Alguien te llamó la atención? ¿Estaban tus padres? ¿Había algún familiar o alguien cercano que se acercaba a ti? Tú dices ya en el momento de la frustración, eso yo lo viví como muy... Yo quería aparentar al mundo que todo estaba bien, ese es el rol número uno. De hecho, terminé de gastar, en vez de ahorrar, terminé de gastar todo lo que tenía porque quería aparentar que yo seguía siendo pelotero, yo seguía siendo pelotero. Para mucha gente yo trataba de ocultar que me habían dejado libre, todo eso, y yo seguía gastando, seguía en los medios y todo eso hasta quedarme sin nada. Ahí es donde entonces toco fondo. Cuando ya comienzan los amigos a alejarse, que ya no era lo mismo, yo sentía esa soledad, yo sentía que ya no me tomaban en cuenta. O sea, yo tenía mucha preferencia. Yo iba a los bancos, yo no hacía fila porque era pelotero. O sea, y así, tenía muchos privilegios en la casa, el trato, donde quiera. ¿Cuántos jóvenes que nos estarán escuchando estarán viviendo lo mismo? Uf. Estarán identificándose con lo que tú estás diciendo, el acostumbrarse como a ese boleto que te da el dinero, ese boleto de acceso a todo, a las cosas buenas, pero mayormente a las cosas malas. El VIP, como yo le dije. Exactamente, el VIP de la corrupción, de la mala vida, y es muy bueno acostumbrarse a eso, o sea, es muy rápido se acostumbra. Sí, solo que uno no se prepara para esos momentos difíciles, para el fracaso. Entonces tú te acostumbra que siempre las cosas están bien, todo gira en torno a ti, todo el mundo te alaba, eso hace mucho daño. La mayoría de esos muchachos jóvenes siempre andan con un coro, con un grupo, con un círculo de personas que le están celebrando todos los chistes, todo lo que hace, hasta lo mal hecho, se lo celebran. Y eso pasa, pero luego que pasan esas cosas, o que en algún momento eso no ocurre, ahí es donde viene el vacío, ahí es donde comienzas a experimentar esa soledad. Dónde están los que me aplaudan, dónde están los que me alaban, dónde están los que antes me echaban porras. Los que estaban contigo para gastar todo ese dinero que habías recibido. Entonces cuando tocas fondo, te dejan libre, te sientes sin nada, tú igual no lo comunicas, lo ocultas un poquito porque sentías vergüenza. Claro que sí. El trato es diferente, es muy diferente cuando tú no eres. Yo soy de una familia también de peloteros, profesional. Tengo un hermano que de hecho firmó conmigo en mi contrato. Yo recuerdo que cuando los scouts estaban interesados en mí, una de las cosas que puse como condición, el que quería firmarme a mí tenía que firmar a mi hermano. Y sí se dio el caso, firmaron, firmamos juntos el mismo día. Y mi hermano, que supuestamente era el que menos condiciones tenía en mi casa, una familia de cuatro, que fuimos profesionales todos en el área de béisbol, mi hermano fue el que llegó más lejos. Luego, fíjate, yo no, gracias a Dios nunca sentí celo. De hecho, eso me dio mucha, me dio un poco de conformidad, saber que mi hermano estaba avanzando. Pero sí notaba, y todavía noto, como la gente, ahora me dicen Gypsy, el hermano de José Veras. Y tú notas como la gente... Claro, hace como la comparación. Sí, y tú te das cuenta que a veces no es por el ser humano, sino es por la profesión. Y ese tipo de cosas. Y tú te das cuenta cuánta carencia, cuánto vacío. Y no solamente en el área de béisbol. Eso ocurre mucho cuando hay uno que tiene dinero en una familia, o un ambiente, todo el mundo es como que todo el enfoque, todas las cámaras van dirigidas a esa persona. Cierto, mucha gente se estará identificando. Ahora Gypsy, es bueno escucharte, quiebra un poquito el corazón, porque yo creo que los hermanos que nos ven, y todos en algún momento, en algún área de nuestras vidas, nos han descalificado. En algún área de nuestras vidas nos han dejado fuera. En la familia, la pareja, en tu gran pasión, en algún trabajo, en algo, a todos nos han sacado. Y uno se siente descalificado, uno siente que no vale nada. Uno se siente como un barco sin rumbo. Ese es el momento en el que Dios llega a tu vida. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, te cuento que yo toqué fondo cuando pierdo mi carrera. Siento ese vacío. Ya no podía mantener los vehículos con los que andaba. Tuve que vender uno, el otro se dañaba. Me choqué varias veces también, andaba muy desorientado. Llegué a quedarme a pie. ¿Entratenicios alguna vez? No, gracias a Dios, el alcohol. El alcohol y sí, sexo desenfrenado, son adicciones, por igual. Igualito que una droga. Entonces, esa era mi vida, el centro nocturno. Gracias a Dios nunca tomé drogas, que sepa. Entonces, nada, llegó un momento que también vivía en unión libre con una pareja. Un día llego al apartamentito donde vivíamos y estaba vacío. Se había llevado todo. O sea, que ahí lo perdías todo. Ese fue como la gota que derramó el vaso. Ahí fue donde yo experimenté y me di cuenta que yo estaba solo. Y me sentía despreciado, desechado. Como que uno comienza también a victimizarse. La depresión, tú te victimizas y nadie me quiere, ya yo no soy nadie. Y empiezan esas voces, las voces del mundo, las voces del diablo también. Hay gente que cree que el diablo no existe. Si tú crees que Dios existe, el diablo también existe. La mayor estrategia del demonio, ¿verdad? Claro, claro. Hay que hablar abiertamente. Los cristianos queremos como empañar las cosas, las voces del diablo. Y el diablo precisamente pone en mi mente, quítate la vida. En medio, duré unos días en depresión que yo no quería comer, no quería salir, no salía. Entonces, justamente. Estaba este pensamiento de quitarte. No solamente era un pensamiento, sino que el día que encuentro con el Señor, precisamente ese día estaba yo atentando contra mi vida. No me digas más, porque eso está muy, muy bueno. Y mi productora me está haciendo una breve, una seña para una brevísima pausa. Usted no se mueva. Busque su bebida de preferencia, como yo siempre les digo, un té, una copita de vino que se vale. No hay nada de malo, un refresquito, lo que usted guste. Y no se mueva de ahí, porque estamos escuchando un hombre que vivió en carne propia la gloria del mundo y en este momento la gloria de Dios. Lo cuenta en sus propias palabras. Gypsy con nosotros regresando. No se mueva. Y ya estamos de vuelta. ¿Vieron qué rapidito? Y yo no quiero distraerme más, porque cuando nos fuimos a pausa, nuestro invitado nos contaba el proceso en el que entró, en esa decadencia, en el que lo perdía todo. Había sido descalificado de los deportes, que en ese momento era su gran pasión. Lo había perdido todo, el dinero, los lujos, y estaba sumido en una profunda depresión. Hasta que llega un momento en el que él comienza a escuchar una voz, a sentir, quítate la vida. Así es. Bueno, fue un momento muy difícil. Yo lo hacía, si puedo recordar, que lo hacía porque quería escapar de una realidad que estaba viviendo. O sea, no aceptaba que yo había fracasado, vamos a decir, profesionalmente. Que si yo también en mi vida conyugal me sentía un fracasado totalmente en todas las áreas de mi vida. Y también la misma depresión hace que tú te sientas peor de cómo tú estás. Porque tú empiezas a creer que todo viene mal sobre ti. Y intento contra mi vida para escapar de esa realidad. ¿Cómo fue ese momento? Si te sientes listo para compartirlo. Mira, yo ligeramente comencé a cortarme las venas y a tomarme un frasquito de pastilla. ¿Estabas bajo los efectos del alcohol o estabas en pleno museo? No, yo estaba en una habitación así, muy depresivo. Yo no quería comer, no quería nada. Yo botaba la comida, yo no quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Porque yo era muy activo, muy alegre, siempre estaba. Y no quería. Y ese era uno de los miedos, como que me vieran como un fracasado. Entonces, cuando pasa ese momento, yo pienso que me voy a morir de una vez. Porque llegaste a efectuarlo, o sea, te cortaste las venas, te tomaste las pastillas. ¿Qué sucede entonces? Yo, entonces, muy asustado, comienzo a sudar, pero no pasa nada en el momento. Y yo, dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Yo muy asustado, yo comienzo a culpar a Dios de todo lo que me está pasando, literalmente. Yo empecé a decirle todo, porque a mí, mira a fulano que es narcotraficante, mira a fulanito, y no le pasa nada, porque yo estoy a, porque a mí. Y entonces, en esa conversación con Dios, es que yo, el Señor como que me pasa una película de todos mis pecados. Venía a mi mente muchas cosas que yo había hecho, mucha gente que yo había dañado, incluso mis hermanos menores, que los había enseñado a tomar, a salir a la discoteca, a estar de mujeriego, todo eso, a llegar de madrugada a la casa. Y mi mamá y mi papá sufriendo, mi mamá se desvelaba. Y todas esas imágenes me llegaban a la mente, muchas jovencitas que salí, todo eso. Y viene en mí como ese, ese arrepentimiento. Y yo le pido perdón al Señor, fíjate, primero estaba desrebelde y ya luego, y yo asustado, que no me quería morir. O sea, yo quería hacerlo por escapar de una realidad. Yo le dije, Señor, dame una razón de vivir y yo te voy a servir. Dame una razón de vivir y yo te voy a servir. O sea, estabas haciendo un pacto con Dios. Claro que sí. Todavía tenía mi duda, yo decía, si tú existes, dame una razón de vivir. Yo recuerdo que esa iniciativa también fue chocante, porque yo vi un librito que mi mamá me había regalado, 15 minutos con el divino niño Jesús. Hermoso. Y ese librito fue el que me hizo pensar a Dios. Entonces cuando yo veo el librito es que yo comienzo a pelear con Dios. ¿Viste el librito en ese momento? En el suelo, yo lo había tirado, yo no le había hecho caso. Mientras tú te desangrabas y probablemente las pastillas ya estaban haciendo efecto. Exacto. Y ahí es donde yo comienzo a culpar a Dios. ¿Por qué a mí? O sea, el librito me hace recordar a Dios. Y ahí haces el pacto con Dios. Entonces ahí, luego que vienen todas esas imágenes a mi mente, que yo me arrepiento, que yo como que me bajo y le digo, si tú existes, dame una razón de vivir y yo te voy a servir. Pero en mi mente humana yo comencé, también veía, porque nosotros somos como negociantes así de por sí, por naturaleza, como que el Señor devolviéndome todas las cosas materiales, porque era lo que me dolía, todas las cosas que yo había perdido. Y empecé a imaginarme como que Dios iba a actuar con una varita mágica y todo eso. Y yo veía que no pasaba nada. Y viene todo este proceso, como, wow, vienen entonces también las dudas. Tú estás loco, Dios no existe. Perdóname porque hay algo que no me quedó claro. Ese día en el que lo habías hecho, que te fuiste al médico, alguien te encontró. No, 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 no. Todo está pasando ahí. Ah, todo esto está ahí. Sí, en esa habitacioncita. Y yo estoy ahí y le peleo al Señor y todo eso. Y luego le pido, dame una razón de vivirlo. O sea, yo estoy en una posición orante, pero con mis dudas. Y estoy yo también como tratando de condicionar lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pero yo veo que no pasa nada. Ya yo con los sudores, como me siento ya como dundo, como mareado. Lo de aquí fue muy ligero, porque lo hice con mucho temor. Tengo que ser honesto. Pero sí me había tomado las pastillas. Y yo como me siento mareado, no sé, si te digo un número, yo tomé un grupito de pastillas. Y todo esto con mucho miedo, como muy cobarde, que yo quería escapar de la realidad. Un acto de desesperación. De desesperación. Yo aprendí, fíjate, que la gente que quiere o intenta suicidarse, nadie se quiere morir. Eso es mi experiencia. Yo lo hacía porque quería escapar de la realidad que yo estaba viviendo. Era lo que yo quería. O sea, yo no me sentía preparado para enfrentar. Yo recuerdo que amigos, una vez en un taller de mecánica, me dijeron, tú no sirves, ya tú no vas a ser pelotero. Sigue bebiendo, sigue mujereando, ahora que va a ser pelotero el fulano. Y eso me humillaba. Y no sabían el daño que me hacían. A veces hay gente que le hace bullying o que critica a otro. No sabe el daño que le está causando a esa persona. Y bueno, en ese momento ya yo sudado, mareado. Yo había perdido las fuerzas, pero también estaba perdiendo la esperanza, la fe. Pero ya yo había hablado con Dios. Y Dios tenía un plan maravilloso conmigo. ¿Te había escuchado? Yo, en un momento, llegué a esa voz, o sea, tú estás loco, Dios no existe. Tú di que hablando con Dios. Y fue, sí, ya en ese momento donde yo me rendí, donde yo perdí mi fuerza humana, espiritualmente. Y ahí es donde yo escucho esa voz, una voz muy audible, que me dijo, no me importan las cosas materiales. Bendito sea Dios. Me importas tú. Wow. Te amo tal y como tú eres. Wow. Y ese te amo es lo que metía a mí 20 años aquí después. Wow, qué hermoso. Porque yo lo escuché de él directamente. Eso fue una voz audible. He rogado muchas veces para que él me hable así, porque somos a veces tan sordos. Pero fíjate que yo pedía una razón de vivir. Quizás si él me había devuelto las cosas materiales, yo iba a volver a caer en lo mismo. Sin duda alguna. Pero fueron unas simples palabras que cambiaron y marcaron mi vida 20 años después. Y tú dirás, bueno, a lo mejor, no sé lo que la gente piensa, bueno, tú estás oyendo voces o eso vino a tu mente. Tú estabas pensando. Y yo digo, ¿y qué me cuesta a mí volver para atrás? Claro. Gypsy, ahí en ese momento en el que haces ese pacto con Dios, porque de verdad que hermoso. Señor, dame una razón de vivir y yo te voy a servir para siempre. Escuchó un te amo que le cambió la vida. Un hombre multitalentos, porque ¿qué hace Dios? Le había dado el talento en esa disciplina deportiva, pero también le había dado una voz hermosísima. Y en este preciso momento, para dar inicio en este bloque y entrar en esta parte, conoce a Dios, le regala este hermosísimo talento. Una voz prodigiosa, como muchos de ustedes saben, porque la mayoría de las personas te conocen. Entra esta nueva etapa de tu vida, en la que vas a comenzar a contarnos después que nos cantes, ¿verdad? Vamos a disfrutar. Ese es otro testimonio. ¿Verdad que sí? Y ahí entramos en la segunda parte. Disfrutamos del talento de Gypsy y de lo que comienza a ser su vida a partir de ese momento de su testimonio. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, de enamorar este lugar, con tu poder ven a sanar. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, ven a sanar. Desciende aquí, desciende aquí, ven a sanar. Ven, Espíritu Santo con poder. Ven, Espíritu Santo, desciende con poder a este lugar, Señor. Ven, Espíritu Santo, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Ven a sanar. Ven a sanar, quiero vivir en libertad y respirar tu santidad. Nada de ti me apartará, porque tu unción me cubrirá. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. Desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder. ¿Quiénes somos? Hijos de un Padre que todo lo puede, que todo nos ha sido dado para su gloria, para su honra. Y me acompaña mi invitado, nuestro invitado de esta noche, que también comparte el momento de oración. Pero ustedes saben que los testimonios no se pueden desperdiciar. Cuando estamos backstage, hablando un poquito, conociéndonos, él me dice, es que todo ha sido un testimonio. Porque cuando él sale corriendo y llega a esa parroquia, él se da cuenta que él no canta absolutamente nada. Él entra al coro, óigame que ha retado este muchacho, la gracia de Dios que había entrado en su vida. Y de repente él se descubre cantando. Sí, todos los muchachos del coro me acogieron, no sé, tengo esa gracia como de caer bien en los sitios. La gracia de Dios. Ellos me decían, mira, canta así, pero eran meses, todavía yo estoy trabajando en mi afinación, porque es pura diocidencia. Y sí, me acogieron, recuerdo Yadiri, que yo le digo a mi comadre, me enseñó un Ave María, así, con esa voz lírica. Y yo en chelcha lo estaba haciendo, y ella me decía, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Y yo recuerdo que a partir de esa Ave María, a propósito de los 100 años que estuvimos, cambié muchísimo, un porciento grandísimo de mi afinación, mejoré muchísimo. Y bueno, y en la Anunciación yo comencé a ir, porque yo decía, si yo algún día le sirvo a Dios, voy a venir a este lugar. Porque había ido un día, tres años antes más o menos, y me gustó la espiritualidad. Y ahí, una vez, encaminé uno de los muchachos, un vehículo de mi hermano y yo andaba, al ensayo. Y en el ensayo oraron por mí. Y yo le dije, yo puedo seguir viniendo a los ensayos para que oren por mí, porque yo estaba en ese proceso de sanación. Y ahí, como a los tres meses, un día me dice la directora del coro, mira, tú vas a cantar el próximo jueves con nosotros. El grupo era los jueves, Rebaño Joven de la Casa de la Anunciación. Y comenzaste a cantar. Ese día me apagaron las luces, conté mi testimonio por primera vez. Y en algunas me decían, en las canciones que tú no das el tono, amímica. Y yo hacía amímica ahí. Pero a la gente le gustaba como yo alababa a Dios con este gozo. Con este gozo, esta alegría. Que sí daba el tono, entonces yo... Qué hermoso, Dios lo da todo. Él se sentía descalificado y Dios lo califica para lo que era su voluntad. Verdad, no podía tener hijos. Médicamente estaban cerradas las puertas. Los médicos habían dicho, no, tú nunca podrás ser padre. Y Dios le dijo, sí, también te voy a dar hijos. Ese testimonio hoy puede ocurrir en tu vida. Porque Dios todo lo tiene previsto. Y en este momentito de oración, yo te voy a invitar a ti, hermana, hermano que me escuchas. Y lo hago seriamente. Suelo hacer este segmento como un poquito más serio. No porque no haya gozo en mi corazón. Al contrario, yo casi siempre sonrío. Sino porque hay que hacer plena conciencia de lo que estamos haciendo. Dios está ahí. Dios todo lo puede. Él puede cambiar tu lamento en baile. Cuando el mundo te descalifica, Dios te califica. Aquí tenemos un ejemplo viviente. Y cada semana tenemos múltiples testimonios con nosotros. ¿Qué te hace falta a ti para creer? ¿Qué te hace falta a ti para entregarte? ¿Qué te hace falta a ti para hacer ese pacto con Dios? Para decirle a Dios, dame una razón para vivir y yo me comprometo a servirte. Lo hago de manera introductoria, pero porque ha tocado grandemente mi corazón el testimonio de Gypsy. Así que te invito a cerrar tus ojos, a disponerte físicamente. Hablamos de que la postura física habla de la postura interior. Tenemos ahí el Ave María de fondo musical Gypsy. Yo voy a introducir y luego paso para que brevemente, porque para Dios no hay tiempo, me acompañes en la oración como tú lo sientas por cada uno de los hermanos que están conectados. Alabado y bendecido sea nuestro Dios. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico. Dios mío, Dios nuestro, Dios Padre, Padre mío, Padre de cada uno de nosotros, Yahvé, oh Dios de la gloria. Hoy clamamos a ti en esta noche, clamamos a ti pidiendo que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Pidiendo que tu misericordia nos alcance, que una gota de tu sangre venga sobre nosotros, que podamos ser liberados, lavados, exorcizados, bendecidos. Dios mío, Jesús mío, Señor mío, Dios del alma, entra en la vida de cada uno de nuestros hermanos conectados. Aquellos que verán este programa en YouTube o en algún medio porque queda ahí para la posteridad. Obra, Señor, porque para ti no hay momentos particulares, no hay tiempo, no hay presente, ni pasado, ni futuro. Un eterno ahora, digamos un eterno presente. Bendito sea, Señor. Toca, oh Dios, esa mujer que nos está viendo en este momento y que siente, como se sentía Gipsy, que quiere huir de los problemas, de las angustias, de la persecución. Que siente que ya no tiene nada que dar, que para ella no hay nada. Que siente que no es escuchada. Bendito sea. Para ti Dios tiene una respuesta en este momento. Para ti que nos escuchas desde la cama de un hospital, a través de algún dispositivo, desde las rejas de una cárcel. Dios de la gloria, Dios de la gloria, bendito y alabado seas, mi Señor y mi Dios. Libéranos, bendícenos, exorcízanos por tus méritos, por tu sangre, por tu pasión. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios. A ti que sientes que no puedes más, a ti que sientes que no tienes vida, a ti que te sientes solo, a ti que sientes que has tirado la toalla, que no puedes avanzar. Quiero decirte que Dios es experto en hacer de lo que no es. Él es creador, Él es creativo. Bendito sea Dios. Y como dice la palabra, Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Si en este día de hoy recibe esa vida, abre tu corazón y recibe esa vida que Dios te está ofreciendo, vida eterna, vida en abundancia. Recibe en este día sanación, recibe esa bendición, recibe esa prosperidad, recibe esa liberación en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en su nombre y yo siento una presencia muy poderosa en este lugar. Hay una unción poderosa que está llegando a tu corazón, que está llegando a tu vida. Bendito sea Dios. Recibele, dile, Señor, dame más. Quiero más de ti. Alabado sea Jesús. Llena mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios de la gloria. Gracias a ti, hermano, hermana que estás ahí. Gracias, gracias porque Dios todo lo puede. Gracias porque Él puede cambiar tu lamento en baile. Gracias porque en mi corazón hay certeza de que has escuchado esta oración, de que Dios ha entrado en tu casa, en tu vida, de que Dios está ahí contigo. Cuando el mundo dice que no, Dios dice que sí. Gracias a ustedes por sintonizarnos en esta noche. Gracias y tenemos un compromiso este próximo sábado en una nueva entrega de Vida Integral, la cual estaremos haciendo con mucho amor, con mucho corazón para todos ustedes. No nos despedimos sin antes agradecer a Gypsy Veras. De verdad que ha sido un honor tenerte con nosotros. Tu testimonio me ha tocado grandemente. Yo he tenido que aguantarme mucho para no llorar. Y se vale, ¿verdad? Múltiples testimonios en tu vida. Haberte hoy postrado a los pies de Cristo. Sigue adelante. Que muchas rodillas estamos aquí para orar por ti, para interceder, para que ese ministerio pues siga creciendo. Quiero darte las gracias y sentir en mi corazón que sigas haciendo más programas como este. Eso es lo que la sociedad necesita, lo que la gente necesita. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza. O sea, de personas como yo que han tenido un verdadero encuentro con Dios y que ustedes también, tú también puedes tener un encuentro con la gracia. Darte esta oportunidad y es gratis. Creo que por ahí van a poner nuestros contactos, propiedad de Cristo, nuestras redes sociales, estamos a sus órdenes. Hay gente que cree que vivimos fuera, aprovecho para decirle. Dominicanos y viven aquí. Estamos aquí porque la gente nos llama. Ustedes están fuera, están aquí. Bueno, estamos aquí para servirle a Cristo. Sí, salimos a muchos lugares y eso, donde el Señor nos envía. Pero estamos aquí para ustedes. Así que llámenos y vamos a su parroquia, de la parroquia más humilde hasta la más grande. Apoyemos lo nuestro, apoyemos lo nuestro. Ustedes vieron que vos, como testimonio de Dios. Así que no hay tiempo para más, mis hermanos. Gracias, Gypsy. Gracias a todos ustedes. Esta entrega ha sido pues encomendada a Dios, como cada cosa que hacemos. Encomienda tu vida, encomienda todos tus caminos a aquel que todo lo puede. Soy tu hermana Hermis Félix. Aquí abajo están nuestras redes, arroba vida integral, arroba Hermis Félix. Síguenos, comparte tus comentarios, qué te ha parecido el programa. Y te esperamos hasta el próximo sábado. ¡Chao!